De invierno, Rubén Darío. En invernales horas, mirada Carolina, medio apelotonada descansa en el sillón, envuelta con su abrigo de Marta Sibelina, y no lejos del fuego que brilla en el salón. El fino angora blanco junto a ella se reclina, rozando con su pico la falda de alenzón, no lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del Japón. Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño. Entro, sin hacer ruido, dejo mi abrigo gris, voy a besar su rostro, rosado y halagueño, como una rosa roja que fuera flor de lis. Abre los ojos, mírame, consumirá risueño, y en tanto cae la nieve del cielo de París. ¡Gracias! ¡Gracias!